No aguantan más y se han unido para alzar aún más su voz las principales patronales hoteleras de Canarias entre las que se encontraba. La Federación Turística Lanzaroteña realizaba esta mañana una reunión para centralizar la misma petición. Solicitar a los ayuntamientos de zonas turísticas la exoneración de tributos como el IBI o tasas como las de la basura a las empresas que están cerradas o mermadas por la situación. Queremos visualizar la gravedad de esta situación y una situación que como bien decimos en esta campaña da miedo. Tenemos hoteles vacíos, establecimientos de restauración vacío, solo hay que ver las calles también, las playas y por tanto la ayuda por parte de las administraciones públicas tienen que darse en todos los niveles. En estos momentos la unanimidad del sector turístico empresarial hace que reclamemos sin lugar a dudas ese llamamiento a los ayuntamientos de las islas y muy en particular a los turísticos donde una parte importante de sus presupuestos es mantenido gracias a la recaudación de los tributos de las empresas turísticas. En estos momentos, como digo, aún nos quedan meses por delante de desierto turístico y por tanto necesitamos también de su contribución para ayudar a las empresas a mantenerse de una manera hibernada y que no termine cerrando muchas de ellas de manera definitiva. Esto, sin lugar a dudas, supondría en el caso de llevar al cierre definitivo de muchas empresas, supondría la destrucción de empleo y la imposibilidad de recuperar a estas personas que en el archipiélago de Canarias llega hasta 90.000 personas aún en ERTE de todos los sectores, pero principalmente el sector turístico. Por tanto, los ayuntamientos tienen que sumarse, sin lugar a dudas, a ayudar al sector a través de correspondientes rebajas, deducciones, exoneraciones de tributos, entre ellos tasas. Principalmente no es justo para nada que estén cobrando tasas, en este caso de basura, a establecimientos y empresas que incluso, como digo, llevan 12 meses cerrados. Gracias. Gracias.